Hoy nos adentramos en otra parte de nuestro territorio nacional. Nos encontramos en Guapi, Cauca, lugar de nacimiento de Lucrecia Panchano, una de las mejores poetas colombianas, una poeta que a través de sus versos ha querido presentar las dolorosas realidades y pasados, pero también las grandezas y optimismos futuros de la cultura afro. En este caso en particular observamos el soneto carimba. Carimba, palabra dolorosa, terrible, oscura, que en su momento indicó esos símbolos que les fueron impuestos a sangre y fuego sobre sus pieles a los esclavos. Una palabra que nos recuerda la voz poética es un símbolo de abominable esclavitud, de indignante vasallaje, de siglos y siglos de ignominia y de dolor. Un dolor histórico que no puede ser olvidado, que debe ser recordado como una parte terrible pero innegable de nuestra historia nacional. Pero la voz poética no quiere que nos centremos solamente en el sufrimiento, que recordemos solamente las tragedias de estos pueblos, sino quiere que también reconozcamos la grandeza de estos mundos afro. Por eso es que nos habla de esa conciencia que en nosotros, que en estos colectivos revelan esa física presencia y enfatizan la máxima virtud, esa independencia, ese poder que jamás pudo ser negado a pesar de esas violencias externas que les fueron impuestas. También nos habla de esa diversidad de matices, de ese mundo multicolor que es el mundo afro. Nos hace recordar que no se trata solamente de una cultura, sino de una diversidad de voces, de tradiciones que merecen ser respetadas, escuchadas y celebradas. Y no solamente eso, sino que la voz poética también nos habla de esa fe suprema que han tenido todos estos mundos, esa exaltación de una búsqueda trascendente, una creencia en una fuerza superior que los hace a ellos poderosos y los engrandece también. Y es por eso, es por todo esto que he mencionado, que esta terrible palabra al final de este soneto es resignificada ahora como un símbolo de libertad y de amor, como un símbolo de dignidad y como una expresión de altivez y de valor, como una marca ahora de esa grandeza y de ese poder de todas esas culturas que merecen ser celebradas y más que tenidas en cuenta, convertidas en uno de los grandes centros de nuestra cultura nacional colombiana. Qué hermoso poema, qué conmovedor, qué fuerza tiene. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Arboleda y nos vemos la próxima semana.